El rostro simpático Un poco magnético Por allá está El rostro de tierra El rostro de tierra El rostro de tierra ¡Eh! 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 ¡Tan guapo, eh! ¡Gracias! ¡Y luego no hablas! ¡Solo de hacerle ya tengo que colar! ¡Que venga! ¡Dale! ¡Eh! ¡Has ido tú! Chicas ¡Crucodiles! ¡Te vende! ¡Nuevo disco! ¡Has ido tú! ¡Has ido tú! ¡Has ido tú! ¡Te crees que no te he visto! ¡Has ido tú! ¡Has ido tú! ¡Salud! 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 ¡Has ido tú! ¡Has ido tú! ¡Has ido tú!